Podrías acercarte, un poco más podrías delirarte Un poco más podrías desnudarte, un poco más Podrías arriesgarte, alguna vez podrías disociarte Alguna vez podrías excitarte, alguna vez Podrías divertirte, podrías divertirte Podrías intentarlo, podrías intentarlo ¡Viva el corazón! Podrías conquistarme, podrías trastornarme, podrías provocarme si lo quisieras Podrías motivarme, podrías invadirme, podrías vulnerarme si lo quisieras Podrías divertirte, podrías divertirte Podrías intentarlo, podrías entenderlo Si no fuera por Me ves en guapo, piel en el piel De vez en guapo, piel en el piel Podrías divertirte, de vez en guapo, podrías divertirte De vez en guapo, piel en el piel De vez en guapo, piel en el piel De vez en guapo, piel en el piel Podrías intentarlo, si no fuera por ¡Aquí no fuera por! ¡Aquí no fuera por! ¡Ja, ja! ¡Gracias por ver!